hola chicos como están el día de hoy acá en checker line vamos a generar una nueva partida y nada chicos vamos a ir a darle inmediato la idea sería así avanzando con nuestra historia la verdad supongo que estoy estoy yendo bien creo que no déjenme ver como basto porque la verdad que creo que este es mal que él viene para acá o lo sé déjenme déjenme entonces me llevaron la verdad que estoy un poco perdido no entonces parece que estamos bien porque me salía en bendiga la flecha que era por acá la verdad tenemos visita donde está el que viene para acá qué hacemos es que no sabes qué hacer con los testigos mátalos y no armes barullo entonces voy a intentar no morir esos tipos me quieren matar a mí bien bueno no pero no todo entonces todo Jajaja, ahí está tu helicóptero. Ahora vamos a otro, que es mejor de pacotilla. Esperen un segundo chicos. Entonces supuestamente, supuestamente estoy bien. Concha de tu madre. Lo voy a cargar. Bueno, hice explotar ahí un... Ay, ya me estoy quedando sin familia. Chato madre, weón. Ni siquiera es que tenga como que... Tengo un francotirador. Eh... Bueno, ya lo maté, pero... Realmente que ahora, se está volviendo muy difícil. ¿Tengo minas? No lo tengo, no. No lo tengo. Entonces... En serio que me gustaría tener un par de balas de estas. No tengo. No, puta madre, weón. Entonces chicos, ya estoy en un terreno más cálido. No quise... O sea... Quise esperar, por decirlo de alguna forma. Esperar un rato, porque... Me mataron... Me mataron muchas veces, la verdad. Ahora que ya tengo un terreno más... O sea, coche mi madre. Un terreno un poquito mejor. Eh... Vamos a seguir. Concha tu madre, weón. Concha tu madre, weón. Bueno, entonces ahora sí ya... Estoy un poco mejor hasta... Esperemos que... Esperemos no morir, ¿no? Veamos. Eh... No sé si estoy... Ni siquiera sé si estoy bien. O sea, estoy como que... Por un lado nada que ver. Pero me salía eso, o sea... Como misión, me salía eso. Pero... Pero no sé, no sé. Me está mostrando... Me está mostrando igual por otro lado. No. No quiero ni siquiera acercarme... A esa electricidad. Voy a grabar. Veamos. Entonces... No sé qué onda... Hay un helicóptero. O me das los resultados, o vas a salir de aquí en una bolsa de plástico. Si atacas, destruiré la información. No conseguiréis mi trabajo. Entonces parece que acá están estos hueones. Profesor, eres un hombre muy inteligente. Danos la información y después podrás irte donde quieras. Pero estoy con él. Si quieres que destruyan los resultados de la búsqueda. Alejaos de mí. No entiendo muy bien. O sea, aquí... Creo que es acá abajo, me parece. Me parece que sí. No estoy seguro. Voy a grabar igual. Bueno. Veamos. O sea, si piso... Suena, bueno. Redactivamente. La idea, obviamente, es no pisar esa mierda. No sé. No sé si es por acá, la verdad. La verdad es que yo no veo nada. O sea... A lo mejor... No sé. Creo que no. Ni siquiera es por acá. Estoy... Estoy muy lejos de donde tiene que ser, la verdad. No muerto porque soy... No sé. 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 No sé qué es. No sé. No sé. No sé. ahí, tengo a estos como investigadores por ahí, no dicen absolutamente nada, no negocia nada ya, entonces conchito madre weón, no sé weón, vamos a intentar entonces marcados me dicen, soy el marcado de los marcados los voy a recoger estas cosas, no voy sin recoger esto y ahora sí tengo que irme detrás de él no sé si esta es una visión primaria o secundaria la verdad voy a ir rápido como me está pidiendo y veamos que es lo que pasa a dónde a dónde vienen dos más viene por atrás necesito cargar, en serio me voy a cagar, acabar toda esta mierda necesito recuperar entonces chicos ya después de un rato volví a donde estábamos no tenemos mucho tiempo tampoco pero poco tiempo pero voy a intentar matar a estos tipos rápido vieron como quedé el tipo ese me buscó como delante no puedo moverme, tengo muchas cosas veo a Tareza, díganme que pasó vamos a ver vamos a ver vamos a ver será mejor que nos separemos y vayamos de uno en uno para correr menos finitos jajaja cuando llegas al final del túnel te seguiré cuidado con las trampas de fuego y las distorsiones de aire caliente bueno chicos esto va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse acá arriba déjenme like si el video comenten abajo de hoy y saben que abajo me voy a dar el link y seguras del equipo las hacen clic los va a llevar directamente a TGN y desde ahí chicos se van a poder comunicar con ellos y nada ver si es que los aceptan en el equipo si ese fuera el caso ya saben lean el contrato no lo no lo firmen de inmediato asegúrense de leer el contrato chicos y más que todo eso espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y ya los veo en un próximo episodio de Starker chicos cuídense chau